hola hola bienvenidos a mi canal la receta de anita hoy les traigo una rica receta de unos muertados de yuca espero les guste y los invito a ver el paso a paso aquí tengo yo una taza de agua con los pedazos de canela vamos a echarle unos clavitos de olor serían como unos siete clavitos de olor y vamos a echarle pimienta gorda también o pimienta dulce esto lo vamos a poner a hervir aquí tengo yo una libra de panela piloncillo o dulce pero sólo voy a ocupar media o sea la mitad de la porque no voy a hacer muchos voy a hacer bien poquitos porque me los están pidiendo que los haga voy a bajar un poco el juego para que no aunque yo aquí ya rayé la yuca pero no la rayé con esto con la más chiquita sino que con un poco la un poquito más grande ok la rayé vamos a usar bueno voy a licuar la en la procedura en la licuadora para que quede más molida ok yo ya hice la mitad de la vamos a buscar una procesadora o una licuadora pero tiene que quedar bien bien molidito ok ya aquí quedó la masita claro como no podemos ir a un molino tenemos que hacerla así entonces yo aquí voy a apartar a la esperanza voy a echarle la sal como echar una cucharadita de sal cucharadita de sal vamos a revolver a doce a doce a doce vamos a cortar aquí y bueno a doce voy a apartar aquí 3 cucharadas de maseca, vamos a agregarle, voy a echarle el queso, este es queso seco, pero si tienen cuajada o queso fresco, ustedes le pueden agregar, vamos a echarle dos cucharadas, un poquito más de queso, otra cucharada más, son 3 cucharadas, ya con el queso, no vamos a necesitar las 3 cucharadas de maseca, solo vamos a ocupar como una cucharada y media, ok, una y media o dos, bueno mis amores, miren, aquí tengo la que no lleva nada, solamente la yuca y la sal, y aquí tengo la que lleva el queso y la cucharada y media de maseca, ok, miren, estas se arman más porque como llevan queso y, y llevan la maseca, se puede, miren, miren qué rico queda esto, miren los zurullitos, miren, hasta una donita hice, ¡auch!, hasta una donita hice, pero no, no me salió muy bien porque cuando la puse en el, en el juego se me, se me pegó toda, ok, vamos a seguir haciendo, voy a hacer otro zurullito, ven, estos son los de la yuca, que no lleva nada, miren, ahí está, ok, voy a hacer el último, yo las hice chiquitas, ahí dependiendo como ustedes las quieran hacer, si las quieren hacer más grandes, yo las hice chiquitas, ok, voy a quitar esto de aquí, y vamos a seguir con esto, como esta yo no la puedo hacer así con la mano, así, ven, entonces, vamos a armarla aquí, y así mismo la vamos a tirar, en la fridera, yo solo la acomodo así, porque es mentira, yo no la puedo agarrar con la mano, y así mismo la voy a hacer así con la mano, esta que solo es la pura yuca, no se le puede hacer ninguna, solo así, porque si no se le deparata todo, y así mismo la vamos a hacer así, y así mismo la vamos a hacer así, y así mismo la vamos a hacer así, como quisiera tener el maíz blanco para hacer el chilate, porque esto es rico pero con chilate, y si inventamos algo, ahí está, ¿sera que si no sale bien de maseca? dejenme inventar algo, voy a terminar esto, voy a sacarlo, bueno, voy a terminar todo esto, y regreso con ustedes, bueno mis amores, yo voy a inventar aquí, aquí tengo, como dos tazas y media de agua, le eché canela, le voy a echar cuatro pedazos, de, jengibre, pelado, que lo pelé, miren, aquí tengo el jengibre, y vamos a echarle un poco de, de pimienta dulce, voy a hacer un poquito, no voy a hacer gran cantidad, solo quiero ver como me queda, hoy sí que no lo probé primero, entonces lo voy a hacer, en vivo, a ver como nos queda, aquí estoy yo, tostando, media taza, de maseca, o unas cinco cucharadas de maseca, ven, tenemos que dejar que el agua, herva bien, que le saque todos sus sabores, ven, bajarle un poquito el juego, para subir, un poquito el juego, porque le había bajado, porque estaba haciendo lo otro, ok, esta, esta harina tiene que quedar, bien cafecita, tienen que estarla moviendo, porque no se le va a quemar, ok, ven, yo voy a bajarle un poquito, nada más, porque tengo unas ganas, de comer esto, y como yo soy así, que cuando tengo ganas, de comer algo, me lo como y ya, total, cuando me muera, no voy a llevar nada de esto, solo el gusto, y así paso así, en señales a ustedes, para que ustedes, porque yo sé que, el maíz blanco, no lo van a encontrar, en ningún lado, para hacer el chilato, y como yo no tengo, porque no estoy en Miami, Miami yo salía, y buscaba todo, y encontraba todo, lo que yo buscaba, aquí me es bien difícil, porque son muy poquitas, las tiendas centroamericanas, y así le voy a bajar, un poquito el juego, para que no se vaya a derramar, ven, y ya no está la masa blanca, saben que se me ocurrió ahorita, echarle un poquito de canela, para que la canela, se tueste también, con la harina, déjenme la busco, bueno mis amores, miren, yo le eché aquí, le voy a echar también, un poquito de, de pimienta molida, no pimienta, sino que pimienta gorda, pimienta dulce, ok, aquí está, ahí está, mira que rico huele esto, miren, miren como quedó, esto huele riquísimo, yo no sabía, miren, parece el pino, me voy a disolver, ven, entonces aquí, yo voy a apagar aquí, y esto lo voy a disolver, un poquito de agua, y se lo voy a echar, voy a poner esto aquí, voy a disolver, bueno mis amores, miren, me eché, un poco de agua, y lo estoy disolviendo, miren, tenemos que disolverlo bien, que no nos quede, esas pelotas ahí, ok, vamos a ver, vamos a ver, como nos queda esto, ven, esto no lleva azúcar, porque el azúcar, la llevan los muertos, vamos a seguir moviéndolo, y a dejar que, que herva, ok, bueno mis amores, miren, podemos hacerlo, así, y solo le echamos, la miel encima, ven, que rico, mira esto, la mielita encima, o podemos, meterlos, aquí, ven, podemos meterlos aquí, miren, aquí están los zurullitos, ven, estos son, solo los de yuca, nada más, que no llevan, que no llevan, ok, ahí es opción, de ustedes, les voy a decir algo, el tal chilate, ese que hice, no me gustó, ese invento, no me gustó, está feo, no me gusta, no es igual a la, no es igual al, al chilate, al verdadero maíz, ok, miren, aquí está, ya está espesito, pero, ustedes saben, yo voy bien, yo voy bien rara, por eso les digo, a mí me gusta primero, experimentar, y después, cuando ya les saco, las recetas, porque ya yo ya, yo ya sé que eso, va a quedar rico, pero, ahora se me ocurrió, porque como estamos aquí, voy a meter un poquito, de estas aquí, ok, y la vamos a, ven, las vamos a meter aquí, y las voy a poner aquí, ok, esto va a quedar, delicioso, bueno mis amores, miren, bueno ahí está, la receta que quería, mi suscriptora, que quería, que lo hiciera, de yuca, queso, y maseca, ok, así que, yo espero que lo haga, lo disfrute, me comente, si lo hizo, ok, bueno mis amores, hasta el próximo video, y, chau, 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 Gracias por ver el video.